Hemos hablado muchas veces aquí de faltadas de Helmut Marko hacia Checo Pérez, ¿vale? Es decir, la figura de Checo Pérez, del piloto mexicano de Red Bull Y las hemos comentado, no todas, porque sería imposible, tendría que dedicar un canal a la apuesta solo a ello Pero hemos comentado bastantes, hemos comentado bastantes salidas de tono de Helmut Marko Unas más justificadas, otras menos Y hemos comentado mucho y hemos hecho hasta bromas con la figura del asesor austriaco del equipo Red Bull, ¿no? Pero ayer, tras la carrera, a los micrófonos de Dazón, creo que Helmut Marko, cruzó una barrera Que ya aleja la crítica y el... y la ironía, por decirlo de alguna manera, que estaba aplicando con el piloto de... con Checo Pérez A un terreno que a mí me parece... ya está peligroso, ¿vale? O sea, peligroso me refiero a nivel de... me parece de psicópata, ¿vale? Vamos a ver el vídeo del que estoy hablando Vamos a ver el vídeo del que estoy hablando porque... Ayer creo que Helmut Marko cruzó una línea que yo pensaba que no se iba a cruzar, ¿vale? Vamos a ver el vídeo de las declaraciones y ahora me explico mejor Porque quiero que estemos todos en el mismo contexto Tenemos que tener dos pilotos que acaben en los puntos Creo que Max le saca más de 200 puntos a Sergio Pero lo principal era ganar el mundial ahora para Max Pero para nuestros empleados es una decepción Porque su bonus depende de nuestra posición en el campeonato de constructores Y no hay posibilidad de ganarlo realísticamente Es de psicópata absoluto señalarle a Checo Pérez Que los empleados no van a obtener un bonus por su rendimiento No estoy diciendo que esto no sea verdad Cuidado, no estoy diciendo que esto no sea verdad Pero es de psicópata absoluto Usar el salario de los empleados El bonus de los empleados Como un ataque más a Checo Pérez Porque eso ya no es hacer daño en base a su rendimiento No es hacer daño en base a sus resultados No, es hacer daño O a su nacionalidad que incluso lo ha hecho Lo hemos comentado aquí de cómo se puede ser tan tonto Es ir a buscar el hacer daño a nivel Mental ya a Checo Pérez Si tanto te preocupa Helmut Marco El salario de tus trabajadores Si tanto te preocupa ese bonus que no van a recibir Haber tomado la decisión de haber echado a Checo De pedir públicamente el despido de Checo Pero es un cobarde Helmut Marco Y usa esto porque ahora mismo La estrategia que está usando Helmut Marco En el pulso de poder que tiene dentro del equipo Es ver si Checo se harta y dimite O se pira él del equipo Y no tienen que pagar el contrato Pero hay que ser Y lo digo abiertamente Mala persona y psicópata Para coger delante de un micrófono Y decir Si a mí me da pena por los pobres trabajadores Por el chaval que aprieta tuercas en En Milton Keynes Que no va a tener un plus para ese de viaje en Navidad O el chaval que me está aquí apretando los neumáticos en el box Que no va a poder tener un bonus Porque está Checo a más de 200 puntos de Verstappen Pero serás psicópata Pero cómo puedes jugar Con eso Tan sentimental Que es algo que Que enciende Porque es verdad que Oye es verdad que el bonus Es algo importante para los trabajadores Por supuesto Pero si tanto te preocupaba Pide públicamente el despido De Checo Pérez Di Oye yo es que no quiero a Checo Pérez en el equipo Lo estoy pasando fatal por los empleados Y si por mí fuera lo despedía Pero es cosa de Christian Horner Dilo abiertamente Dilo Dilo O sea es un cobarde Helmut Marko Y es un psicópata Y yo insisto Hemos comentado Muchas faltadas de Helmut Marko En este canal Y en todos sitios Hemos comentado muchas Muy variadas Muchas relacionadas ya digo Con el rendimiento de Checo Muchas que incluso tienen razón Pero esto Es un disparate Soltar esto públicamente Soltarle este ataque a Checo Cargarle a Checo encima El peso De los bonus De los trabajadores del equipo Tío Si tan preocupado estás Haber hecho algo Por cargarte a Checo Pérez Por despedir a Checo Pérez Es de psicópata Es de psicópata decirlo Incluso aún siendo cierto Incluso aún siendo cierto Que evidentemente La razón principal Por la que Red Bull No está peleando Casi ya por el mundial de constructores Matemáticamente puede todavía Pero no está en la pelea Es por Checo Pérez Por supuesto Es el lastre del equipo En comparación con Verstappen Por supuesto Hay 251 puntos de diferencia Entre Verstappen Y Checo Pérez Pero tú no puedes decir eso en público Tú no puedes decir en público Tú no puedes decir a un micrófono Es que el rendimiento de este piloto Tú no puedes coger y señalar a uno de tus pilotos Públicamente decir El bonus No os lo lleváis Por este señor No puedes hacer eso ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Un poquito de sentido Como por favor Que yo soy el primero Que ha criticado a Checo mil veces Que creo que Checo Hemos hablado tanto de Checo Que no quiero repetirme Pero 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 ¿En qué cabeza cabe? Yo entiendo que sí Que Jermon Marcos no se calla lo que piensa Pero una cosa es decir Checo está 251 puntos de De Max Y esto es un problema Y otra cosa es decir Es que Los pobres trabajadores Del equipo La pobre gente Que está El chaval El chaval que está limpiando El chaval que está fregando el suelo En Milton Keynes Ese bonus De capital de constructores No se lo va a poder llevar Por culpa de Por culpa de Checo Pérez Tío Tío Por favor Decencia Es de ser miserable De verdad No se puede ser así O sea Quiero decir Dejemos claro una cosa Que en el fondo Todos podemos estar de acuerdo Con lo que ha dicho Jermon Marcos Que eso no es el punto Claro que En el fondo es verdad Que si Repul es indiscutible Que si Repul no está este año En la pelea Por ser el mejor constructor del año Es Por culpa principalmente De Checo Pérez Luego podemos entrar A explayarnos en Cuanto ha hecho el equipo Por ayudar a Checo Pérez A entender el coche Cuanto ha hecho el equipo Por A veces Muchas veces En estrategias absurdas En clasificaciones Esto ha pasado A Checo le han hecho Unas tonterías Que no tienen ningún sentido Yo lo entiendo Hasta que punto Quizá Huber no sea El mejor ingeniero posible De pista para un piloto Yo lo entiendo Aún así El principal responsable Evidentemente Es el propio Checo Pérez Vale Esto es indiscutible Luego otro puede ser matices Que hayan marcado Un 10-15% de resultados Pero 251 puntos de diferencia Son demasiados Como para no darle responsabilidad Al verdadero protagonista Que es Checo Pérez Pero esto No lo puedes decir En público Esto Efectivamente Lo pueden comentar Los trabajadores Entre ellos Pueden decir entre ellos Joder Pues la verdad Que por culpa de Checo No vamos a No vamos a cobrar Un plus De este año Vale Eso lo pueden decir Los trabajadores Por supuesto De manera interna De manera privada Pero Helmut Marco Que es asesor Y prácticamente portavoz Porque es al que Siempre le ponen el micro Vale Siempre le ponen el micro No puede decir Este disparate O sea Es cruzar un umbral Que lo siento mucho No se debe No se debe Y la propia Red Bull Debería actuar Y no dejar de hablar más A Helmut Marco Porque una cosa es criticar A Christian Horner lo ha hecho De hecho No sé si es aquí Creo que es Horner El que luego dice Que será una junta de accionistas La que decida el futuro De Checo Pérez en Red Bull Tras acabar la temporada Vale Una junta de accionistas Donde decidirán Que pasa con Checo Pérez Eso está bien Está bien Quiero decir Vale Estás callando rumores Estás hablando del futuro De un piloto que no está rindiendo Perfecto Pero no puedes Cargarle las espaldas A Checo Pérez Los bonus de los trabajadores De los curritos Porque aquí no hablamos De el bonus de Max Verstappen O el bonus del propio Helmut Marco O el bonus de Christian Horner Él te dice Que por los chicos de la fábrica Que el bonus de los chicos De la fábrica No lo van a No lo van a recibir Y realmente Realmente Si tanta pena te daba Tú podrías A ver Hecho más quizá Por despedir a Checo Pero no quieres Porque es un cobarde Dejar un marco al final Es un cobarde ¿Vale? Es un cobarde Que tiene una guerra Con Christian Horner Y yo aquí no defiendo a Checo ¿Vale? No es por defender a Checo Pero claramente Aunque Checo hubiera Hecho un podio En la cara de Las Vegas Probablemente hubiera dicho lo mismo ¿Vale? Porque No sé muy bien qué busca Pero busca Creo que Que es al propio Checo El que salga del equipo De manera voluntaria Para no tener que pagar Una rescisión de contrato Y no va a pasar así Va a tener que pagar Al Liverpool Una rescisión de contrato Al final de 2024 Porque al final Es lo que hay Y con esa rescisión de contrato Va a tener A lo mejor menos bonos todavía Los trabajadores de Red Bull ¿No? Porque si realmente Te preocupaban Cuando le renovan en verano A Checo Pérez Se veía venir esto Se veía venir Que el rendimiento de Checo Pérez Ya estaba lejos De best-app en el mundial Todavía estaban líderes En constructores Es cierto Si no recuerdo mal Pero Ya se veía peligroso Entonces No sé Al final ya digo Se han pasado Ha habido muchísimas críticas De Germán Marco A Checo Pérez Pero esta Me parece La más desagradable Que he visto en mucho tiempo Me parece algo que De verdad Me ha sentado hasta mal O sea Ya digo Yo critico un millón de veces A Checo Pérez Pero no se puede ser Tan mala persona No se puede ser Tan mala persona De Coger A uno de tus trabajadores Que es Checo Pérez Y señalarle como el responsable Aunque lo sea Aunque lo sea Porque esto lo único que consigues Es cargarte aún más La moral de un piloto Que ya está destrozado Y si realmente te preocupan Los trabajadores de tu equipo Y su bonus Lo que tienes que hacer es Apoyar energicamente a Checo Apoyarlo públicamente Intentar levantarle esa moral Si realmente te preocupan Y quieres la mejor versión de Checo No puedes señalarle y decir Este es el culpable Este es el culpable No Le animas Le dices Venga Checo Hostia Ya verás como la siguiente carrera Yo que sé ¿Sabes? Públicamente haces eso Luego en privado Tú coges a Checo En privado En el box Y le dices Cuando no haya ninguna cámara Dices Checo Pensamos que Todos estos trabajadores Van a perder el bonus Por tu culpa Pero en privado No lo puedes hacer A un micro abierto Me parece un disparate Y de verdad No, no sé dónde está No sé dónde está El siguiente paso de Germán Marco La siguiente falta de Germán Marco Y es que ni la concibo No sé cuál puede ser Pero, en fin Red Bull sigue manteniendo a este señor De asesor Y de portavoz Y ya no está Dietrich Matesich O sea No entiendo nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!